El problema no es él, sí, sí, pero tú supiste que el hermano de ella hecho con el cementerio y por poco varios muertos quedan ahí. Mire, mire, escúrseme, ¿tú me puedes prestar ese celular? Que ando un poquito rápido. ¿Eh? ¿Cómo? Préstame el celular corte con la funcionaria que tú estás llamando, que necesito un poco cortado con alguien. ¿Cómo? Pero yo estoy... Escúrseme, me voy a dar algo, ¿qué es el necio que quiere decir que el celular presta? Espera, un momentito. ¿Qué es lo que tú me dijiste? Necesito hacer una llamada, veo que usted no está hablando una cosa. Usted es lo que está hablando ñeca, para más de sila. ¿Qué? Yo necesito el celular para hablar una vaina serie, pero usted lo que está hablando es disparate. No, pero yo estoy hablando con mi novia. ¿Usted no puede llegar a la casa y hablar con ella? Pero caballero, bueno, hágala llamada, yo estoy sorprendido. Yo digo a ti, no, porque ustedes tienen que darse cuenta, por eso son los mexicanos. No, pero es obligado. Lo tiene que darse un poquito rápido. Sí, cómo no. Aló. Pedro, la fiesta que no sé dónde ella, yo me monté en el metro. ¿Cómo? Yo no tengo la dirección, mi hijo, tú me dijiste, arranca para acá. Ok, dámela. Sí. Pero es un lapicero. No, yo no tengo lapicero. Solete, tú tienes un lapicero ahí, a ver por favor. Gracias, mi hijo. Sí, dime. Espera, espérate, no me digas. ¿Eh? Tú no tienes una ojita por ahí. No, yo no tengo ojita. Una ojita, tú no tienes. Perdona, señorita. Agárrenme. Dime ahora, Pedro, la dirección. Ahí atrás. Espérate. Espérate. Espérate que esta letra es tan chiquita. Préstame solete a mi favor, papá, que estoy medio... Estoy ciego, mi hijo, esta vaina. Dámela ahora, sí. Ok. Ahí. Cogiendo la callecita del telemicro. ¿Dónde es Juana? Ahí va Tachuki, seguro. Sí. Ya la tengo, ya la tengo. Sí. Entonces, ya, yo voy para allá. ¿Cómo que con quién voy? Solo. Ah, que la vaina es de pareja. Pero tú, tú tenías que decirme eso antes. Ya yo tengo... No, pues, está bien, está bien. No hay problema. Ven. Erreí. Erreí, por favor. Eso. Permiso, joven. Vámonos, mami, ven.